Chavales, creo que ya estamos online Momento, que bajo las texturas, amigas mías Que bajo las texturas Vale, que me dejé ahí la barra Vamos a jugar unos solis ¿Por qué me va tan mal El OBS? A ver Tú, que me vaya a ver, vale, me va a 60 Vale, y si se entienda Esto, mira, me pillan No, 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 chavales Es que está claro No, no, no Bueno, ya veremos en partida Curren, vale, esto hay que hacer Hay que darle aquí Y ya os deja Por cierto No he creado Discord Me he creado Discord, vale No sé por qué lo tengo que decir Bueno, este está Tomamos ahí A ver Discord lo voy a cerrar Y voy a abrir Streamlabs No, Streamlabs que no No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Va, 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 va Esta Oye Youtube.com Barra Libedashboard Barra Libedashboard Es para ver los comentarios Vale Simplemente Es mi primera partida del día Por lo tanto No os esperáis aquí Gran cosa Bueno Aime un poquito En la mierda ¿No? El Aime Por no decir bastante Vamos a poner esto Es que no sé Qué le pasa estos días Al Fortnite Que me va ultra lagado Bueno Ahora por lo que veo Se ve con algún Como con mala calidad Pero creo que es porque No tengo un H Seroton full Bueno A ver si se ve bien Oye Youtube Tenemos que caer Encima de un submarino Que que yo sepa Está Aquí Lo que no sé es dónde Pero Ahora veremos Mira Ahí está Vamos a parar el directo Para que no vaya peor El El directo en sí ¿Esto es un submarino? Sí Es un submarino Yo crees que era como Una especie de barco Bueno Que no tiene mucha diferencia ¿Vale? Bueno Sí Da igual Mira Vamos a caer aquí Viamos algunos materiales Me das una lanzadera Que ni nada Oh mira Intensante dato ¡Eh! ¡Qué guapo! Quiero estar en la vida real Tío Qué Qué imaginífico Que me esté gastando Una lanzadera En subir aquí A bailar Bueno Que Prácticamente Vamos a hacer desafíos Esto no lo puedo romper Un poco Ah Pues cuenta Claro No está localizado En el submarino Directamente Pero O sea Está en ese punto No en el submarino Como es lógico Porque si algo Lo rompe No sé Mejor esto Bueno Espérate que no te van a tirar eso Ahora Habrá que subir Como un plebeyo De este mundo Nada 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 Eh Voy a pillar los globos He visto por ahí Un personaje De este juego Uy Llega mi momento Pero Habéis visto que he saltado Pero de disparo O sea Qué falso Tronco Se pilla Todo el pase ¿Qué hace con el Cago en sus muertos Más muertos Coño O sea Me lo he cargado Tres veces No tenemos el líneo Por ahora nadie Bien Bailan ubicaciones fluidas diferentes Mira chavales Eso se arregla en un momentico Más rico que un pan Eh Como es chicos Como es Baila Delante De ubicaciones Prohibidas Muy buena gente Bienvenidos a un nuevo video De Fortnite Battle Royale Mutearlo Y seguir con lo nuestro Yo tengo aquí el video Este camo es muy feo Osea es que quiero tener ya este Este camo Pero claro Yo creo que hasta la semana que viene nada Porque vamos No tengo ya desafíos Ayer me completé Ayer me tiré a más de las 12 Por lo tanto ya me dieron los siguientes desafíos diarios Entonces ya los hice Bueno yo creo que esto no lo vamos a hacer Vale Yo creo que vamos a jugar normal Es que no se que pasa Que siempre que estoy aquí Me va ultra lagado Osea siempre que estoy en el lobby Me va un super lagado Pero no entiendo porque Osea Vamos a jugar modo Game Boy Sigue yendo lagado No a ver Mi gráfica No puede ir a 40 FPS Bueno 30 FPS Osea es el error del juego Dime que si Porque Si no tengo Osea Esta gráfica Yo la miro en PC Componentes Por ejemplo 300 pavos De grafiquita Y veis Y ahora 100 y pico Esto lo voy a limitar a 144 Para que no haya Como 120 Esto por aquí Madre mía Que mal se ve el juego Algo que he estado usando estos días Son las sombras Que la verdad Me comen Bastantes recursos del juego No os lo voy a negar En alto En alto En alto me voy a petar Ya el juego No va mal Hombre Lo de las sombras Es un juicio A la hora de jugar Osea Ponérselas es un juicio A la hora de jugar Pero Claro Personas como Ghostadian Es uno de los A ver si no sabéis Que en Ghostadian Pues para muchos El mejor jugador De Playstation Yo Para mi el mejor jugador De Playstation Soy yo No hombre Es Ghostadian Pero Lo que os digo Mejor jugador Es Ghostadian Para muchos Y para mi también La verdad Me parece mejor De todos Y con diferencia De todo el puto mundo Junto a Nickmers Que también es otro Se han pasado Los dos a PC No juegan en Playstation Juegan con mando De Playstation Pero juegan en PC Osea que es más complicado Aún Yo no entiendo Su propósito Pero ¿Sabéis por qué? Es por quitarse las sombras Osea Es por quitarse las sombras Chavales Y yo vengo Y me las pongo La cosa también Es que se nota mucho más En PC Que puedes jugar Con más FPS Más movimiento Que a lo mejor Se te caen los FPS Es por el bordillo De tu casa Pero Aún así Chavales No hay No hay diferencia Por ejemplo En el ordenador De mi padre Tiene una 1080Ti Que ya es buena ¿No? Ah Que me hace Que me hago daño Bueno Tenía piñas El pavo Que le he dejado Todo sin lutear Osea Todo luteado Bueno Desde lo que estoy Ni lo he mirado Si Si lo he mirado Y todo Pero si es que Soy el rebuscata Me llamaban ¿Qué coño? Venga Venga Otro por ahí Cargatelo Amigo ¿Qué? ¿Qué? Este amigo Me ha salvado la vida Pero aún así Le he matado Este arma La odio No Esta no Esta Esta la odio A poner esta Me gusta Oh Deagle Bueno Acá hay setitas Por aquí Cosa que vamos a pillar Fast Esmapoy Voy a tener que llegar Haciendo escudo Porque estamos Bastantes tocados De vida Y por lo que Ahí no había vendas Y si no veo a nadie Intentaré subir arriba Y viar algo Pero vamos Yo creo que voy a quitarme Los camuflajes En todas las armas Porque los del principio No me molan mucho Que digamos Mira Si me dejan un momento Los compatriotas Que estén en la partida O los comentarios Un momento A ver Que lo tengo Un favorito Lo tengo en Marcadores Jaime Carbo Cabul Supongo que será cabrón Porque no pones Porque pones el mismo Porque pones el mismo Título Ya lo he cambiado Creo que se han aplicado Los cambios No ha dado mucho caso Pero Creo que si Están Las balas de esto Me vienen bastante bien Me vienen bastante bien Las balas de todo Menos las de sniper Que ya tengo bastantes O sea Es como que noto Menos colorido Con las sombras O sea Vais a ver el cambio Voy a ponerme aquí Sin que Espero que me metan Un disparo Aquí Vale Ya habéis visto Las sombras Y sin sombras Mirad lo que cambia Chaval O sea Cambia Que no Que tiene más colorido La partida Y entonces Todos los jugadores Profesionales Usan esto Tres espectadores Ya Solo aumenta uno Que faltita Amigos Oye Balagadísimo Que coño Que me he disparado ¿Ah? Creo que va ultra lagado El directo No, no, no Más bien Estoy jugando A todo En resolución baja Y por lo que veo Tampoco Es mucha complicación De jugar O sea Se ve bien O sea No hay movimiento Ni nada ¿Sabes? Podemos tener Otro pago Que le está ¿Qué? ¿Habéis visto Eso Como una especie De destello En 2.0 estoy Pero fumándome un canuto Tienes razón que no ¿Qué cojones? Joder ¿Por qué se arma, tío? Gilipollas Aprende a dejar Dejad De ratear Mongolo Que eres Mongolo Fuera de coñas No me lo he creído Ni yo No, no, no No quiero El subir A una torreta De un guarro Déjame pillar El Puto bidón Nada Por nada Rompe el suelo Nadie por aquí Nadie por allá Nadie por aquí Nadie por allá ¿Qué coño Estaba bailando? No, pero Saca globos Eh, cerda Qué poca vida tenía, ¿no? Aquí el amigo Me dieron bastante Y los mini escudos Porque me han metido Un snipazo por ahí Bien rico Jaime, ya puedes escribir Comentario, ¿vale? O sea Javier, perdón Es que, claro Te amo Jaime Porque Tu nombre Con el que estás escribiendo Es Jaime Tengo balas de todo Menos de Scar Que tengo 53 Es prácticamente Lo que más uso No lo que más uso Porque por lo que De esta partida Creo que la voy a ganar Y todo Con un poquito de suerte ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, gachón? Oye Vale, gracias Este sistema De las telarañas Sigue sin convencerme Mira, vais a ver ¿Os imagináis que Llego a dar a alguien? Mira No No, cola No, no, no Eso Eres la hostia Y miraba Y miraba ahí Como Es que como Llego a dar a alguien Chaval Me jubiló Me jubiló Me jubiló Pájaro Va Con un retraso En directo Estoy encontrando Unos pares de noobs Aquí en esta partida Otro con un solo Mini escudo Cago en la puta Esto es un avión, ¿no? Sí Vale Qué bien Otro que no tenía Tenía 10 balas de Scar ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo el propósito De joderme la partida entera Porque no tengo ganas de Scar Me estoy fumando A todo el que pillo Como me está viendo el pavo A lo mejor ahora mismo Está en su casa Y como Me cago en la puta Pero Hay que perdonar, amigo Es un juego Y luego como Vamos a pillar una avioneta Mira como huelo No me lo imagino Porque no le ibas A dar Ni aunque lo sueñes Nos ha dado más rentado Las de esto ¡Sí! Y la cosa es Hasta luego, avión Pobre avión Buena Está disparando otro A tomar por culo ¡Gilipollas! Ahí abajo hay un pavo Eso tenemos que tenerlo Por claro Que ya como Estáis comprobando No está intentando Está intentando Disparar a un dios De Fortnite Metal Royale Bueno Está ahí al fondo ¡Amiga! ¡Mariquita! ¡Sómate! ¿Tengo lanzadera? No, pero tengo lobos ¡Meh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien me ha entrado eso! Oye Esta partida Voy bastante seco De balas de escara aún ¿Vosotros creéis Que me da tiempo A pillar el loot De ese pavo? No, porque Es que claro ¡Joder! Pesada que eres, tía No, no, no Que está ahí ¿Qué es ese? ¿Qué? ¿Qué era que estaba Ahí en el coche? Este pavo No se va a construir Muy bien Está FK ¡Mierda! ¡Dios! ¡Qué puto fallo Más gordo, loco! Es que soy medio Mongolo Ojalá este A 75 de vida Porque de un enipazo De esta mierda Me lo Fumo de una hostia Tiene el ACDC Chaval Tiene el ACDC Vaya 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 Noob skin Vamos a subir Vamos a subir a esta Y nos lo fumamos En cero coma O sea Por lo menos Eso voy a intentar Te la he llevado puesta Estoy disparando al otro Joder Quiero asegurar ¿Vale? Porque me está saliendo Una partida bastante buena Barça en PC ¿Se cree que estoy ahí? ¡Ojo! Aquí está ahí el pavo El otro El supuesto loop El señor ACDC Le vamos a llamar No me pilles Vale No voy a disparar Ni nada Por el estilo Pero a lo mejor Tengo preparada La escopeta Veo al pavo ese Otro por ahí Vale No voy a hacer nada Porque este pavo Es muy bueno Y yo estoy sin materiales Sin nada De materiales Espérate No me dejas salir A la tormenta Ah bueno Que aquí hay un pilar Bastante grande Hay un pavo en ese Y otro pavo Que seguramente Baje aquí abajo Cosa que se va a comer Un subfusilazo Te está esperando Tu amiguito de antes ¿Qué es? Buah ¿No tenías veras Discarish Si pavo Sigue sin enterarse De este pavo De que sigo aquí abajo ¿Verdad? ¡Vamos! 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 Estoy haciendo 60 ejercicios De inglés Porque me obligan Mira Más a menudo El chat Vale, vale Pero ahora mismo No, eh Ahora mismo Me acabo de fumar A unos niveles Bastante Tochos Cosa que ya Me estoy empezando A asustar de mí mismo Cosa que voy a pillar También esto Joder Que pesada eres Amiga mía Hostia La de balas Discar Que tenía Mirar la de balas Discar Buah Que nice Vamos a recargar todo A full Yo creo que por aquí No tenemos Puede ser que haya Alguien ahí En esa caseta Hostia La han metido a ese ¿No? Ese es el noob De antes El que había oído De mí El que estaba FK ¿Os acordáis? Y el otro Tengo la altura Y considerablemente alta Y aquí es imposible Que me lo rompan Porque hombre Claro Estoy en Que he hecho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Hola? 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 Acabo de ganar una chaval que lo he flipado. Lo has grabado? Si, 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 esta grabado, esta grabado. Que partidaza loco. Esta ultra nervioso. Guay. Bueno, ya tengo el paraguas y si no hubo de victoria. Es magistrado. Que suerte tienes, tío. Yo nunca he ganado una. Bueno, yo empecé solo he ganado dos, eh? No te creas que he ganado sin macho. O sea... Yo cero. Y eso que llevo un año y pico. Tengo cero victorias en dúo, cero victorias en escuadrón y en solitario porque prácticamente lo único que juego. Tengo dos. Pero claro, en play llevo muchas más. Bastantes. Bastantes. Una pre... Caemos en el motel, que ahí nunca hay nadie. Eh, vale. Oye, una cosa. Mejor hablamos por Discord, que nos oímos mejor. Eh, pues perfecto. Pues entonces te silencio aquí. Eh... No, yo desactivo el chat de juego y así no pasa nada, vale? Ahora vuelvo. Te llamo ahora. ¿Hola? ¿Hola? Vale, vale, vale. Ahí, ahí. Ah, motel. Ok. Bueno, si ahora mismo me notas con las manos ultra temblorosas, soy yo, ¿vale? O sea... Ah, mira, me sale... Ah, a ti arriba a la izquierda te salen... Sí, me sale... Sí, me sale... Me sale... Que... Bueno, a ti arriba a la izquierda te salen... Me voy a cambiar el logo de mi perfil, tío. Bueno, basura. Tengo un mandito. Un mandito de Discord. Que basura. Voy a poner a mi Naruto. Oye, que hay caídos en motel, eh. Sí, y estos ya tienen victoria magistral porque ganan el paraguas este nuevo. Pero qué guapo que está el paraguas nuevo, tío. Jeje. Es una... Es una cabeza de nieve. De un... Muñeco eso de nieve. Por favor, que me deje pillar este cofre que si no me voy a cabrear mucho. Me cago en su... Madre de Dios. Va, yo ya tengo... Ya voy a tener algo. Tengo... Guaa, fusil pesado, no. Menuda mierda, chaval. Dievo... Fusil con... Mírate, con mira. ¿Pero por qué? Venga, déjame. Guaa, tú... ¡Qué asco de armas! Tengo aca, tengo aca, tengo aca. Te puedo dar yo un aca. O sea, tengo otra yo. No, ya tengo yo aquí. Me dejas salir, tío. Me dejas salir, tío. Me dejas que se lo tenga bonito. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Hola? What? Bueno, hemos caído mal en hotel. Pero este pago ¿Quién es? ¡7 de vida! ¡7! ¿Le has dejado a 7? ¡Si! ¡Me he dejado a 7! Tío O sea, es que claro Solo me puede salir una partida buena al día Joder Qué asco Mira, si te soy sincero, me sale mejor caer en pisos Pues venga, vamos a pisos Es más rentable Te voy en el directo y dice Calla, no grites ¡Te jodes! ¿Quién? A Javier, que es mi amigo ¿Cómo te voy a ir así? ¡Hostia! Ah, rey ¿Qué ha sido eso? Suena así un grito Javier Esto baile, esto baile es el baile Me lo voy a pillar luego, sí, eso Ah, porque tengo que hacerlo en mi anti-Paypal Y no sé cómo hacerlo Me tengo que registrar en Paypal ¡No, no, no! ¡Qué bollín! No sé por qué no cargo el móvil Porque lo tengo como a 10 de batería Y vamos Durante ya bastante tiempo A ver Caemos en pisos, ¿no? Sí ¿Por qué nada? ¿Por qué nada? Oye, ¿a ti en la lobby te va como el culo? O sea, ¿te va como a 30 FPS? No, me va bastante bien Es que a mí En partida no En partida me va más FPS Pero en la lobby me va a 30 todo el rato No, no me baja de... O sea, no me sube de 30 A mí me va bien Y si va a 40 ya... Mira, mira A ver si ahora me va a 120 Porque tengo límite de 120 Pero vamos Voy a jugar toda una partida Con resolución Game Boy O sea Va a ser épico, chaval Jugar con modo Game Boy Bueno Gráficamente Pero en plan Tendría que ir todo lento En realidad Si fuera modo Game Boy Sí Hombre, lento no lo siguiente Es por el aspecto simplemente Porque si no A ver Si una Game Boy Tirara Fortnite O sea, es que no No podrías ni arrancarlo Es como Vale, caí en total ¿En serio? Yo sí que llego Llego a la zona esta De las escaleras Buah, tío Que mal se ve Es como jugar en una... Es como jugar en una Switch Puto asco La tengo, pero... Para Mario Odyssey Y para el Zelda Y todo eso Porque... Es que para jugar Fortnite Es basura O sea Vaya hostia Me han metido Ya de por sí Un amigo mío Juega con la Switch A Fortnite Tiene la Play 4 Pero usa el Fortnite En la Switch Porque le gusta más Hombre, a lo mejor Los controles y tal Serán mejores para él Pero... No, es lo mismo que Play Solo que en plan Con los cuantos de Switch Es que es como que va menos FPS En Switch Va peor aún Bastante peor Porque claro Compara el tamaño de una Play Con el tamaño de una Nintendo Switch De todas maneras Lo corre bastante bien ¿Sabes? Hola, hola Ya me están disparando Sí, a mí mira la vida Que me han dejado ya ¿Sabes? Sí, sí, sí Lo he visto Chavales Una chusca Me ha metido por ahí El Pipa y Wine Yo creo que me han metido La leche desde Mordor Porque... Vamos, no... Desde el mismo Dol Guldur Jugado en el bosque Ayer estaba haciendo un vídeo De... ¿Sabes quién es Wismichu? Pues... Qué buen vídeo Wismichu contó en un vídeo Ya de hace bastante tiempo Pero... Contó que... Que solía hacer bromas En... Chats de ligues ¿No? Y le dijo a la chica Me gustaría... Me gustaría quedar contigo Y dice A mí también Pero es que me pilla un poco lejos Mordor Es que era buenísimo No te das escopeta, ¿no? No Y estoy buscando una Pero no No encuentro Se puede jugar Ay, mira, vendas Joder, tío Menos mal Las puertas abriendo Sí Las puertas ahí Tú, me he encontrado ya Tres fusiles verdes Qué asco Eh, que tranquilos Tapisos, eh Demasiado Yo creo Yo creo que están ahí La gente escondidita Tú, chaval En este cofre Y nada Tío, otro fusil verde Tío, de verdad Sí, llévatelo tú Porque es que vamos Haberme preguntado Porque vamos Tenía ahí Tengo metralleta De esta Metralladora Torreta Eh, torreta Llamo a la torreta Los globos antes te daban 20 Ahora te daban 10 Ya, pero ahora solo con 3 Ya puedes volar Eso sí Y puedes disparar Y puedes disparar En el aire Tell me Tell me Joder ¿Te han dejado? Me han dejado más mal Ya, ya No sé si Es que no puedo bajar Ahora te está pillando Un poco Vale, da igual Venga, me Resunción Game Boy Qué cojones Oye, me voy a quitar La resolución Game Boy Esta, eh Me está dando mucho sida Estarías viendo un plan Desde lejos Como un pixel Ahí Sí, una especie De ébola Tragestido ahí Un virus Cuyo nombre Desconozco Voy a hacer Mejor baile del mundo El que nadie tiene O sea Este nadie lo tiene Te lo digo yo Joder, tío ¿Lo tienes tú? Hostia Yo sé, tío Es que Va, pues Bueno, me voy a mear Venga No, yo voy a tener Tú siempre has llegado Al nivel 100 De todos los pasos De batalla Que si he tenido Todos los pasos De batalla Sí, a nivel 100 A nivel 100 no Mira, el primero No fue a nivel 100 O sea, el segundo O sea Segunda temporada Pero fue el primero ¿No? Pero Ya a nivel 100 No lo tuve Lo tuve como a nivel 45 Porque no había desafíos Normales Había desafíos diarios Solo Tenías que estar jugando Diariamente Entonces, claro En esa época Yo tenía colegio Entonces no podía estar jugando Diariamente O sea Por poder conseguirlo Se podía conseguir ¿Sabes? Pero Eso es una putada ¿Qué skins había en esa época? Las del conejo No, eso fue ya En la tercera temporada Esas son las mejores skins Para mí La del conejo ese Con la máscara Esa es la mejor El Bad Bunny Le llaman todos Bad Bunny Hombre Ahí estaban las de galleta de jengibre Porque era navidad En esa época Entonces Las de galleta de jengibre Las de los gorros de navidad Los elfos Todo eso O sea Vamos Skins navideños La de General de invierno Esa skin La que te está ahora ¿Cuál? ¿La que tengo ahora? La de general No La de general de invierno Que es como Sí En plan Sus siguientes formas Como skins Es como Teniendo la cabeza de Papá Noel Y una llama Eso me gustaría tenerla Pues si te pones el Paypal Ya la tienes Bueno a ver Tú también Ahora lo que tienes que hacer Son desafíos Sí chaval Esto no me va a costar Estaba pensando Pues le doy la cuenta a un amigo Y cuando él juegue Pues que juegue con la mía Y me haga cosita Una cosa Yo como mucho jugaba En la temporada Anterior La 6 Me costaba mucho O sea No es que me costara Hacer los desafíos Pero no tenía tiempo Para hacer los desafíos Básicamente ¿Desde dónde te disparan? Desde atrás Mía Oh Mierda 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 A ti te están También dando La marimorena Que hay por aquí Menos ¡Hostia! Tengo franquito ¿Uno fuera? ¿Dónde están? ¡Hostia! Me están llamando Tío ¡Puta mi miércoles! ¡Tío! ¡Que me he quedado Trancado! ¡Que no puedo salir! ¡Tú! Mi madre me llama ahora ¿Qué quiere ahora? Que no puedo salir Tú, ¿eh? ¡Hala! Ya ha muerto ¡Sí! ¡Pero es que yo de aquí No puedo salir! ¡No me deja el juego! Vale Me dice mi madre Que está en mi comida Vale Ahora me deja salir ¡Joder! Ahí, ahí Queda Yo de esta Y me voy a comer Luego si quieres contigo ¡Voooy! ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! Me lo he dejado tocadísimo A este Vale, ahí Eh, César César Juego, eh, juego esta Me voy a comer Y luego si quieres continuar jugando No te lo quiero ir a comer Tranqui Ahora, aterránimo Espérate que quiero intentar matar al pavo Que le he dejado tocadísimo Pero tú te tienes que ir a comer ahora Sí, sí, sí Vale, pues nos vamos a comer y luego jugar Sí, sí Bueno, no apagues Yo creo Mejor Porque no creo que tarde No dejamos en plan metido Sí, lo dejamos en modo reposo Voy a dejar Mira, voy a dejar en el directo Un si te ríes Pierdes o algo que encuentre por internet Espérate, voy a reanimarte Joder, espérate Ven, ven, ven para acá Ven para acá Voy para allá, voy para allá Te llego a reanimar, ¿no? Sí, vale Eh, puedes bajártela Yo digo Ah, bueno Si mi madre me deja bajármela La comida De mientras veo un si te ríes Pierdes y reacciono Reaccionando ¿Tienes alguna Eh, curación, cualquier cosa No Nothing Voy a pillarme estas copecitas Voy a buscar un cofre Ah, venda, venda Un segundo Yo no entiendo para qué ponen pistolas Si yo nunca las uso O sea, yo por lo menos No sé si alguien las usará Pero yo nunca las uso La pesada, vale Pero la de silenciador Y todas estas Me acaban de meter Un snipazo Me han dejado a seis de vida Es que estaban mirando La comida Ah, es el pavo de antes Es el Compañero El noob Que hemos matado Ven conmigo Ven conmigo ¿Dónde está? Que el mío desde aquí Voy para allá Voy para allá Porque necesito balas Oh, escudo Te lo doy Que tú lo necesitas más que yo Hola Nada Me remata Me va a rematar No, no, no No, no No me remata Corre, corre, corre Está un puto toque O sea Está un soplido Tengo escudo de 50 Si te vale Está aquí el pavo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, detrás tuya Da igual No pasa nada A ver a cuánto le he dejado No he tirado un tiro A 47 Buah Bueno Voy a ver algún Si te pierdes Eso sí La llamada sí te la cuelgo ¿Vale? Vale, vale Cuélgamelo Adiós Luego llámame Sí, sí Luego te llamo Ha colgado, ¿no? ¿Cuánto dura este? Bueno, vamos a ver esto Vendrás como Al pizza Por lo tanto Toma, Toma ¡Vendrás! Toma, Toma ¡Vendrás! 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 ¿Qué cojón es? ¿Cómo ha hecho eso? Oh, fuck ¡260 metros con una pistola! Un poquito clean, ¿no? ¿Pero, pero? ¿Calió eso? Pobrecito ¿Un jugador de prestigio? Dime que no Yo doy ese tiro Empieza a saltar como una comadreja Oye, estos tiros... Esto no son funny moments Estos son tiracos de la hostia Oh, está bien ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bran cabrón, eh! ¡Hostia, se ha llevado el amigo! ¡Qué cojones! ¡Joder, tío! Por lo que veo, ese bug, ese bug es súper común. ¿What? ¿Cómo? La peña se emocionó demasiado hoy, yo creo. ¿Que pueda expetar un avión con una...? Bueno, sí, nada, me callo. ¡Hostia, se ha comido un poco de ala! ¡Hala, hala! La de aviones que había por ahí volando, chaval. ¿Este bug es? Este bug es bueno, eh. What the fuck is going on, bro? ¡Oh! ¡Bruh! ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Estás jugando Battlecube? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¡Hostia! ¿Se ha cargado a dos? ¡Nos copie! Vale. Vamos a ver la goza. ¡Para el vídeo! ¡Para el vídeo! ¡Coño! ¡Chaclitas! ¿Qué cojones? ¿Chaclitas? Ya, joder, ya. Joder, que estaba... ¿Por qué no hablabais? No, pues... Piso ayuda a comer. Ahora mismo. Ah, yo es que estoy solo en casa, ¿sabes? Entonces, llevo todo el día solo. ¡Poder, alones! Y como yo no sé cocinar, como yo no sé cocinar, todavía no he desayunado. ¿Qué bien? Son las... He cogido la bolsa de cereales y me la he subido de arriba. Las dos y media. Quédese lo haga la vecina. He cogido la bolsa de cereales y me la he subido a mi habitación. Y con eso me he alimentado. Joder, alimentación sana. Ya ves. 100%. Es que estoy todo solo en casa ahora mismo. O sea, en cuanto me he despertado no había nadie. Yo me he rayado en plan de... ¿Y estos son de sanido? Era mi madre y me ha dicho que estaba en el médico. Y yo, ¿qué cojones hacen todos años? Pues no sé, echamos duos. Porque vamos, creo que este... Este está tardando, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! y noonga te va a ir de tos flama de pan 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 como la magia este nonononono nononono mas clausos gracias, plaza paso al rey aplauden al rey El rey Reitsu A ver Bueno, hasta que le dé listo este Va a tardar un poco Te puedo llamar Llámale, llámale A ver A ver si suena el sonido Madre mía, o se ha dormido comiendo No sé qué ha pasado Y este hombre Se ha quedado dormido en el teclado Y ya deja de fumar Ahora, ahora, ahora Que dará listo, ¿no? Estamos comiendo Pero cuánto tardas en comer Que me he tragado otro vídeo ya, hostia No, estoy solo ¿Todo el mundo está solo en casa? Yo en medio de ahora lo estoy Aunque a todos me lo han dejado solo en casa, chico A ver, ¿todo el mundo está solo en casa? ¿A dónde? ¿Habéis salido otro el mundo? Sí, se ha ido a fumar todo Ahí al Mercadona ¿Te imaginas que eso lo quedamos todos los niños? Bueno, que... ¿Te queda mucho? Guille ¿Qué pesa? ¿Qué dices? ¿Te escuchas algo? Guille Guille, reconchido azulino ¿Qué cosa es la verga, veis? ¡Gabe, sabeis! Dame señales de vida Ahora, ahora, ahora Que... ¿Te queda mucho para terminar? ¡Qué asqueroso! ¡Me ha colgado! Esto nos va a quedar así, ¿eh? Dios, tengo ocho... ¿Cuántas llamadas tengo, tío? Bueno, que se me ha igualado el mismo ¡Tú! ¿Por qué me cuelgas? ¡Tú! ¡Estamos jugando, hostia! ¡Estamos comiendo! ¡Ya! ¡Eso ya lo sé! ¡Joder! Pero acabas tú de jugar con él ¡Sí, sí, sí! Como estaba en directo estaba poniéndome vídeos ahí. Os le está cuendo con su familia que le he dicho que cuando termine de comer que me haga un tema de suelva. Que me escriba de tanto. A ver... Así que vamos a pensarlo o algo. Voy, voy. Dios, es que acabo de echarle una cagada, chaval, ahora mismo. Hace un ratito. Yo me la he querido, tú me has salido también. Recuerda de mi tono de mensaje, eh. Está guapísimo. Lo estoy buscando en una aplicación de muchos botones. No, es busca ZG. Ahí está todo. Eh, muchachos. ¿No te has escuchado ese rempalago? Puto niño. Que cajones. Mira, es que yo me descargué el tono de mensaje aquí. Uy, muchachos. ¿Te has escuchado ese rempalago? Uy, muchachos. ¿Te has escuchado ese rempalago? Uy, muchachos. ¿Te has escuchado ese rempalago? Vale, ya, ¿no? Vale, ya, ¿no? O... El... Este es lo que tenía antes. Oh no! Y este... Y este también Hey, listen Hostia, me voy a poner este Oh no, no, no Chanklitas Chanklitas, imaginate que cada vez que te envían un mensaje suena Es como, hemos perdido el soldado en combate ¿Sabes cuál tenía yo antes? ¿Cuál? Y también tenía Buah, me acuerdo más Hostia, está la gravedad al cero Yo cada vez que escucho ese sonido Digo, cállate hijo de puta en mi mente Y luego estoy por ponerme No sé si ponérmelo Pero a lo mejor me pongo A ver dónde está Este Ahora muchacho ¿Cómo se llama la aplicación? Que no te he escuchado bien Z-G Z-E-D-G-E Oh, y este es todo de llamada Hostia, eh Qué bueno, bueno Ah, se llama Z-Z-Z-Y tonos y fondos, ¿no? ¿Pone? Sí Vale, vale Esto tengo de tono de llamada Tengo Si lo encuentro Es que tengo muchos descargados Ah, se descargan Tengo Sí, te los puedes descargar Yo la aplicación que te digo Se te aplican directamente Esta es mi tono de llamada Hostia Esa canción es la de GoFuckYourself, creo Sí Está muy guapa esa canción, tío La tengo en Spotify Y a esto lo puse ponerme O esta Hostia, eso lo tiene un amigo mío Y cada vez que le he dicho Cada vez que reproduzcas ese mensaje Te meto una hostia La digo hostia Es que le he dado Páralo, por favor Páralo Te invito un picazo Mierda Hostia Tengo miedo Tengo miedo Joder Que tengo miedo Mama Your mama and that Tuve que he tocado algo Ah Oeste Oeste Ahora tienes hasta fondos de pantalla Ya Tengo la mayoría La mayoría de mis fondos de pantalla son tías Pero te te agordas Sí, sí Y sabes cuál tengo para cuando me llame mi madre O sea, cuando me llame mi madre Tengo esto Mira A ver si lo encuentro Como es Te llama tu mamá Este Mama te llama Mama te está llamando Coger el teléfono a tu mamá Llama a tu mamá Por el amor de Dios Coger el teléfono a la bendita de tu madre Ella fue la que te parió Coger el teléfono a tu madre Así o la que te ha parió La madre que te parió Te está llamando Tengo el teléfono de una peña de la vez ¿Crees que se merece que la hagas esperar? Que le cojas el teléfono a tu madre, hostia Bola, eh A ver Haz mucho Guay, esto es Santa cerveza que estás en el cielo Apple Pay, qué guapo ese La cerveza que estás en el cielo La cerveza que estás en el cielo La cerveza que estás en el cielo La cerveza que suena tu nombre Venga mi vaso, tu cuerpo Hazme sentir que te aborres Mira, el de Narcos Guay, el mejor El mejor de todos Que me lo puso una vez es este Mira, eh Parece que se pone ya Ahora A mí me ha dicho Guille Que cuando esto Que me llama por Discord Guay, este Hostia, mira El sonido del S7 Tengo un cuerno de mamut Y te lo meto por el culo Tío, pero es que se corta ahí, tío No sé qué decir la otra vez Que sí que sonaba por el culo, tío Y mi padre me castigo por poner Me lo juro, o sea Me lo puse Él no lo sabía, ¿vale? Me enviaron un mensaje En medio de la comida De cena Con la familia Y de repente suena Tengo un cuerno de mamut Y te lo meto por el culo Y me castigo Hostia Y luego está este Oye, pues gracias por decirme la aplicación Cober teléfono, muchachos Me vas a pasar genial con él Y yo cober teléfono Cober teléfono, hombre Y yo quiero cober teléfono Con los hombres que te os quedan roquitos Y yo quiero cober teléfono Me cago en tu puta madre Quiero cober teléfono, cabrón Votras patas y de puta Y yo quiero cober teléfono, hombre Con ciego Digo de puta el pico Me siento de que levanto a cober teléfono Yo me cago en tu muerto Y este es mi tono de cuando me voy a despertar O sea, mi alarma Levántate ya, pedazo de golfe Levántate ya, pedazo de golfe Levántate ya, pedazo de golfe A ver, ¿cómo se llama? Levántate ya, pedazo de golfe Hostia, no puede ser que esté No puede ser Busca alarma No, 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 a ver No, no, me encanta el fornite Me encanta Me encanta el fornite Lo juego todo el día Esto no es minecraft Me encanta Que bueno Me encanta Todas las, todas las canciones que te estoy enseñando Las tengo descargadas, eh A ver A ver Más, más, más Más, que no te hagas Levántate ya, pedazo de golfe A este Tu tienes una pregunta Madre mía, niño ¿Tienes el Discord tu puesto? Es que Discord No sé qué es eso Discord es como un esquipe Vale, pero hecho para juegos Ah, pues no Pues tío, instáratelo y hablamos luego por ahí Es que aquí se oye muy, bastante mal, la verdad Y este también Ah, el Twitch Yo se lo tengo puesto de tono llamada ¿Este cuál es? Tengo un montón, chaval Ya lo veo, ya Whatsapp El Snip Cancelos de coches ¿Dónde me aburro? Buah, este estoy Me queda bien cuando me miento Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que me entendiera Me queda bien Me queda bien cuando me miento Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que invento Me queda bien Yeah, yeah, yeah Conmigo la agarrame a la mano Sentiré el calor Te como tono Tengo que tener más vieja que yo Buah, esa canción, chaval La escuchaba yo en 2012 Cuando había Gully Ray Yo también Mira, mira mi piquito Mira qué bonito es mi pico Mira qué tengo Se me está uniendo todo el mundo Oye tú que se me está metiendo de toda la coña Si se une un tío a la sala Le pongo la carta de Batman con las drogas Espérate, tienes Voy a quitarte los permisos, ¿vale? Pero por si se unen a esta isla Si no veo que no se unen Se han unido a tu isla Se han ido a mi isla Creo que se han ido a tu isla Acabo de ver un portal abriéndose en tu isla Mira, mira, mira Veo tres portales ¿Dónde lo ves? No, si los voy a tomar por el culo Pero ahora no No veo nada ¿Es una isla? Quiero que sí Eh, me meto a mi isla A ver qué pasa Venga, vamos a tu isla Vamos a tu isla Necesito verlo, por favor Hay una Mira, mira, mira Que están en tu isla Hay dos Hay dos Me voy a meter Me voy a meter ¿Qué están haciendo en tu isla? Pero, pero, pero ¿Qué está pasando aquí? ¡Quítale los permisos! Que te van ¡Otro más que se unen! Joder ¿Cómo se ha quitado los permisos? En mi isla ¡Que se me ha tirado uno en mi isla! ¿Sería, joder? ¿Que se me ha metido en la isla? Hijo de puta Eh, supuestamente he quitado los permisos ¿Por qué todo el mundo está volando? ¿Pero qué está pasando aquí? Aplicar Ahora, ahora, ahora Está caído un tío del aire Acabo de cargarme a uno ¡Eh, está Pikachu Nator! ¡Está Pikachu Nator! ¡Pikachu Nator! ¡Pikachu Nator! No, pero ¿por qué no se mete? Y se mete en nuestro equipo Oye Claro ¡Ah! Tú, bro La ca... Tú, caimazo peña Caimazo peña en tu isla, eh ¿Pero por qué en mi isla, chico? ¡No sé! ¡A mí que me apunta! ¡Ah, Flavio! ¡Miscurio está en tu isla! Puede ser Ha abandonado grupos a mis municipios ¡Sipi! Se ha unido al grupo Están esperando en la sala Que se una, tú Pues está así... Ya, ya ¿Por qué no se meten en...? ¿Pero por qué no se meten en la isla? ¡Eh! ¡Me está llamando! ¡Me está llamando! ¡Me está llamando! ¡Me está llamando! ¡Un segundo! Sí, en modo creativo Ya estoy en modo creativo Con vosotros ¿Pero estás en mi isla O en la de... O en la este? ¡Ah! Que está... Ah, que me meta dentro del juego Claro, en el... Ah, vale, vale ¿Sabes cómo es? Sí, sí, sí Pero hablamos por... Discord Es que no tiene... Chancritas no tiene Discord Porque soy Stale Que no tarda en nada Ya, eh Pues chico, que hay mucha gente en mi isla Pues ahora le... Pues si Stales Da igual Vente a la mía Porque voy a crear... Voy a crear como una especie de... Zona de... Recreativos y tal Pero vente a mi isla Y descárgate Discord, chancritas Pues que me va a faltar el ordenador Si me lo descargo Tú, que ocupa 32 megabytes Que no ocupa ni medio... Eh, acá hay dos personas ¡Tío, que en la sala hay mazo, peña! A verlo, a verlo ¡Eh! ¡Que me ha matado un pavo! Pero ¿cómo me pueden matar en la puta isla? Regensar ha aporreado a Samiskuri Ya, yo me llamo César Mengo también propio ¿Quién es Rode César? Ese retasado No tengo ni idea Tú, tú retasado A ver, aquí hay un tío A ver, aquí hay un tío Hemos terminado por... Zipi, pues... Métete en nuestro equipo Que estamos en el uno Mira, mira Que sepa o no para intentar matarte Eh, eh Que me mata, que me mata Tú, 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 tú ¡Eh! ¡Pikachu! Me ha matado No me deja meterme ¡Está aquí Pikachu! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué haces, gilipollas! ¡Pero qué haces, te retasado! También es un normal Que está pegando a la gente, eh Zipi, ha abandonado el grupo Pero, tío, ¿por qué se va? Me meto de nuevo ¡Se acaban de cargar a Pedro! Ah, no, ha abandonado el mundo ¿Por qué? ¡Peter! Yo me salgo A ver qué a veces están Sí, salte Abandona la partida Abandona la partida A mí no me deja entrar Míbal Hay un error de no sé qué Pues nos dice que estás en la partida O sea, que estás en la sala Hola, te has metido en la sala ¿Eres tú? ¿Hola? Hola ¿Pedro? Pedro me sale que está aquí Pero no sé si está o no No vale, porque no se ha metido en las islas Me sale que está aquí Y pone Pikachu Pikachu editor ¿Pikachu? ¡Pikachu! Imparto, no ¡Pikachu! ¿Qué hay que abandonar el grupo? ¡Qué narices, chico! ¡No! ¿Qué? Me están invitando Espérate, ahora vuelvo ¡Qué narices, chico! ¡Pig Danny! ¡Qué narices, chico! ¡Pig настро ¡ achtame! ¡Solcríbete! 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 Madre mía, que pasa aquí, se ha ido, oye, oye, no habla, llámame, dice este, es que está, guille, oye tío, que te metas en chat de juego, a no ser que chanclita se meta en Discord, oye, ven te a descargármelo, si, descárgatelo, anda, es gratis, no, hombre, claro que es gratis, si no, no lo tendrías, ¿sabes?, eh, está Pikachu un Atoll, pero está jugando, a ver, no sé qué pasa, eh, eh, anclita, eh, qué pasa, descárgate el Discord, tío, que fuera para hablar por ahí, que va muy bien, si va muy bien, Discord, doy eso, S-O-R-D-O, de ser, aparece una especie de mando de logo, a ver, inicio de Discord, a ver, Zipi, no, a ver, ajustes de usuario, modo streamer habilitado, qué coño, a ver, con Discord, ¿no?, o Biscord, con B, Discord, voy a cambiar mi avatar, tío, a ver, qué, 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 no, 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 yo ahora me lo cambio, ¡ajajaja!, me voy a poner, Ay, jajajaja, chaclitas, contar, dime, lo estás cargando al final, lo estoy buscando, bien, 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 Que verdad es eso Revoice and text up for gamers Lo tenia por ahi tío Y le acabo de ver Eso como se cambian ajustes Si, no, si Abajo de tu personaje A ver Guille Que es de todos estos Eeeeh A ver como lo veo Te lo envio, te lo envio Te lo envio una foto ¿De donde? En whatsapp Vale espero que me llegue porque tengo El wifi últimamente hecho mierda A ver Primo Alvaro G Primo Alvaro G me lleva la foto A ver ¿Cuál me meto? Eeeh espera que es que Te he dicho que el wifi me va mal Te me esta cargando la foto Eeeeh lo siento Lo hago rapidito, a ver que foto me pongo La primera La primera Si, 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 es la primera Esale, discord ¿Donde? Eeeeh Free voice and text chat for gamers Ese, ese, ese Tiene que poner, yo cuando me lo hice me A ver, empleos y todo eso Que es esto tío Inicia sesión, que tengo que hacer a ver Pues ahí te registras ya Descargar para windows Descargar para windows A ver, descuérdate en tu navegador Que hago No se Descargar para windows y descargacelo Descargar para windows Ostia Se me está descargando Este archivo Este archivo puede dañar tu ordenador No, da igual, da igual, tranquilo 57 megabytes Joder, tampoco es tanto tío Chico, eh, tengo un patato ordenador No me jorobes Te regalo yo un discord un de la mañana Te lo paso por... Voy a con... estoy conectando todas mis cuentas A ver, seguramente ya se ha descargado Me voy con un lag el ordenador ahora Y ni yo me lo voy a creer Discords, este, setup Excel Eeeeh, porque no se descarga, alguien me lo explica por favor Ahora A ver Y ahora que hago, abrir Si Y ahora tienes que registrarte Tienes que meter donde naciste, tu calle, o no se que Para que un violador venga y te... Genial Si no, no va Pero me lo descargo desde la pagina web o desde... Osea, me dice que sea No se, yo me lo descargo desde la pagina web Y tengo que meter el correo electrónico que hay en Fortnite No, 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 el tuyo Osea, te metes Da igual el correo, no? Da igual el correo electrónico Osea, create una cuenta y te metes tu correo electrónico que esté toda la vida Y te llegaron a verificar la verifica Y ya esta Es que tengo distintas correos electrónicos, ¿sabes? Entonces, meto la del móvil o el del ordenador O venga, tenemos... Yo creo que es el de ordenador No A tomar cosas A ver... Aquí esta No, esto no es Esto es Creo que es este, si, es este A ver... A ver... Como me dejo ahí... Te digo... A ver... A ver... Y este es mi pin Y este es mi pin Y este es mi pin ¡Jaijai! Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo VipBook Finalices VipBook Terminan Si que soy un robor decimos que eso es decir un personaje el que sea balón para que te ee no de forma que no existe como que no existe verdad es que está aquí la gana buena banda no se llama porque tú no tienes cuenta al que me tiene una cuenta la la venga tengo 400 puntos en un perfección las cosas como se llama esto un parado mi casa no Vaya ruidos más extraños Hay cuatro personas en el servidor de chanclitas Bueno, que bien, ¿no? Vale, como sirva esta contraseña, va a valer verga Dile que estoy en directo, así te la cogen dos Esta es en directo, es verdad Sí No le he dicho nada Nosotros, ¿desde qué temporada estáis jugando esto? Yo desde la 3 Desde la 1 Cuando no había nada de fondo en el lobby Cuando había una qué? Cuando no había nada de fondo en el lobby No, esa es la 3 Esa es la 3 Mira, mira el CPI con la foto de Naputo 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 Correo electrónico, esto no existe, ¿cómo? Pero que te registres No inicio sesión Le decía yo Crear una cuenta Le decía yo Le decía yo que algo está fallando aquí ¿Cómo? ¿Cómo que detectando cuenta ¿Qué me estás contando? Lo que oyes, amiga mía Inquito, Benny Zaperoso Fantasmoso Y rasca Pistolero Corazón gelido Corazón estroco Mejor baile ever Stop, Pikachu Vamos a petarle Vamos a petarle Yo quiero jugar un poco Voy Sí, da la lista Por favor, por favor Me estoy tomando el pito Uy, muerdo Uy, uy, uy Este juguetón es Yo tengo el autobús Eso es una banana Eso es cocaína Audio Dolby Atmos A ver, continuar ¿Ya? Oye, María Purísima Se ha puesto ¿Cómo te llamas? Carlanga 2004 Crear o unirse ¿Qué narices? No, tienes que unirte A ver Te voy a dar mi nombre Samyscurie LOL Hashtag 2413 Una invitación instantánea A ver S mayúscula Pero, espera Dícale que seguramente Fue como yo Y nos dio cuenta Del pimpio que tenemos abajo Que lo diga Chicos, ¿Cómo va esto? A ver Dinos tu nombre Carlanga 2004 A ver Carlanga Vale Espera, dos minúsculas ¿Qué? Toma, ¿qué hay comido? Cereales Sí ¿Qué has comido? 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 Carlanga 2004 ¿Y qué pin tiene? Creo que Pero, pero ¿Qué pin tienes? Creo que me interesa a mí ¿Cómo que qué pin? Yo no tengo ningún pin ¿Cómo que no tiene ningún pin? Mira debajo de tu nombre ¿Qué es esto? A ver Hashtag ¿Qué pone? ¿Hashtag qué? Aumenta tu voz Que narices Ah, mi pin es 0059 A ver Carlangas 2004 Hashtag 0059 Carlangas 2000 He puesto 2015 Joder, ¿por qué? Ya está Mira, vete a mí Amigos 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 Uy, más allá de la solitud Que raro Soy yo Soy yo Soy yo Cipa 1097 Cipa Cipa Carlangas A ver Es carlangas con c mayúscula Es todo minúscula A ver Carlangas 2004 2004 ¿Cuál era el código? 0000 0059 Añadir Añadir Como lo hayas escrito mal Como lo hayas escrito mal Oh, vaya Hola, Guille Hola Hola, bebé Te he enviado ya una solicitud de amistad La que le dejo y ya más Creo Samis Curry Hola Hola ¿Cómo añadimos? Eh, no, no, no Espérate Cuelga por aquí Eh, chanclitas Acéptame la solicitud Es que Es que si no No te puedo añadir A un grupo Vale, ¿por qué no me furtula esto? Sí A ver un momentito No me llega nada, eh No me deja tocar nada, chicos Es que esto es el emocionante No, 20.000 pestañas abiertas Pues cierralas Ah, aquí Los fumadotes No, los fumadotes ¿Qué narices? ¿Por qué esto no me va? Añadir a chanclitas Añadir a chanclitas ¿Yo? Sí Tú No, no, no No me furtula nada Eh, este Añadir a chanclitas ¡Hey, le has metido! ¡Chaclitas! Dime Únete a la llamada ¿Cómo? No me llega nada Tú que sí Que estás en una llamada Con nosotros Yo soy Yuty A ver A mí me llaman Yuty Vale, yo voy a desactivar el chat Vale, yo también voy a desactivar Oye, pero para volver a meterme en este juego ¿Cómo hago? O sea, en tu juego En esta aplicación ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Qué gracia, chaval! ¡Madre mía! ¡El Iker! ¡Ah! Un momentico ¡Guille! ¿Qué? Un ganda Un ganda knuckles Me apuró Esto vale mierda chaval Esto vale mierda chaval Esto vale mierda chaval Esto vale mierda chaval No No me dejes de venir ni de ¿Te puedes meter por Discord o tienes que hablar por chat de juego? ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Qué petada! ¡Qué petada! ¡Ya, ya! Deja de fumar, tío Me estáis petando ¡Joder, Iker! ¡Que pares ya! ¡Conchole! ¡Pero tío, que nos estás petando los oídos! A mí no A mí sí Y bastante Soy el único en chat de juego Si, y a las chanquitas ¡Qué! ¡Pumar! Tí�� Un chico, pero que no me dejes aire, me deje esta aplicación de mierda ¡Holā! ¿Por qué me escucho tan mal? Por ahí Guille ¿Qué? Guille ¿Le vais a dar a listo? ¿Qué pasa? Vamos a dejar el disco Porque estamos con uno de play Y yo colgo la llamada Venga, dale a listo Anda, da igual Me da como el culo Que da igual Joder, no usamos el discord Da igual Porque es que joder Por culpa de la mierda Que me habéis hecho descargar Me da como el culo a la alfona Y lo sabéis, ¿no? ¡Bien! Dios a la mierda Yo me he tenido Pero que escucho Desonectado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Me squirti narices? ¡Venga, que he listo! ¡Coño! Me ha llegado Soy ese yo Vale, espérate Que te añado ¡Jeje! ¿Hola? Hola ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué? ¡Ikker que se te oye como el ano! ¿Y como el culo? ¿Como el culo? Es que no quiero decir como el culo ¡Ikker, quítate los cascos, tío! No, me voy a mutear ¡Sí, muteate, muteate! Pero espero que no se escuches What the fuck ¡Qué mal suena tu amigo! ¿Qué mierda tiene de micrófono? Eso no se le llama micrófono ¿No? Sí, no, supongo Mira que tiene unos cascos de 100 pavos, el pavo, ¿sabes? Pero no ¡No! Tiene que tener una basura de micrófono ¿Para qué te pillaste esos cascos? Tivo dos cascos, ¿eh? Que... Que me pongas el mute no significa que no te oiga ¡Mongolo! ¡A culo! ¡Dame el móvil! Ah, vale, no, no te da... Te voy a dar permiso solo, pero líder no, ¿eh? No, líder no, pero quiero, quiero, quiero... ¡Ah, mira! Volar, tocar dos veces ¡Chanananana! ¡A chanclitas no lo has metido! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡Iker! ¡Me encanta este baile! ¡Tú, tú, tú! ¡Ven, ven! ¡Iker, Iker! ¡No, no, no! ¡Para allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Iker, mira esto! ¡Silencial! ¿César? Sí, silenciales, silenciales, porque... Lo siento, ¿eh? Es que se lo oye fatal. ¡Qué bonito! ¡Iker, mira esto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mejor quítate los cascos! ¡No, no, no! Eso como mucho es gay, pero gamer... ¡GAY! Tiene unos cascos de YouTube oficiales de... Voy a salirme de esta isla, ¿vale? Y voy a iniciar la isla 8. Yo, ah, yo creo que como Iker no habla, nos dejamos el chat de juego activado, pero que... O sea, silenciamos a Iker... Si no vamos a hablar con tu amigo, podemos ponernos el Discord. Por eso, por eso, voy a llamarlos por Discord. Vale, vale, vale. ¿Y chanclitas? Sí, sí, también supongo que son... A ver, los fumaporros... Llamada de voz... Estoy ya en Discord. Te oigo por Discord. Pues colgo aquí, vale. Vale. Iker, te voy a silenciar, pero tú me sigues oyendo. No se une, no se une chanclitas. Eh... Iñabión. Chanclitas... Unetes... Sozorra... Sin insultar, por favor. Vale, espérate. Mira, para compensar pongo... A ver, Iker, salta si me oyes. Salta si me oyes. Vale, si me oye. No, pero está... Está en la otra... ¡Ah, no! Está ahí. ¡Únete! ¡Ah, pero no está en nuestro equipo! Pues le he pegado... Le he quitado dos de vida con el avión. Iker, ¿qué haces? ¡Holo! Muerto. ¡Eh, eh, eh! Vamos a petárselo. Ah, no. El solot se la puede petar, Iker, creo. Ah, no, no. No te la podemos petar. ¡Fuego! ¡No, no, 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 no! ¡Que nos petas todo! ¡Mongolo! No, es que te he roto. ¡Todo! No, te he roto esas escaleras. Ya está arreglada. Mira, chichanquitas puedo matarle, eh. Sí, matale. Yo le puedo matar. El Iker está yendo por ti, volando. ¿Puedo coger una grieta con el avión? Tú, ¿quién ha sido el retrasado? Iker, me cago en tus muertos. ¿Qué coño haces? ¿Quién ha puesto estos árboles? El puto Iker. Iker, para ya de poner árboles. Que no ha sido el cuyo. No, que no. No, que no. No, que no. Iker, pétalos con el lanzacohetes. Peta estos árboles, porfa. Pétalos. Peta esto. ¡No! Dale al tronco. Ahí, ahí. Pero tú y esa chanclita. Yo no, porque no siquiera está en el disco. ¿Cómo se va para atrás? Vale, ya, 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 ya. No humor, no humor. Amiga. Mira mi brazo, Iker. Oye, necesitas. Lo siento por haberte rotado la escalera. No era mi intención. No, tranqui. Sí, es arreglable. Lo voy a por el chanclita. Pobrecilla. Se cabrea. Se cabrea el niño. Arranca, puta abrión de mierda. Ya lo ha pillado. Ha pillado, ha pillado. Tú, chanclitas, yo creo que le ha petado el discordo o algo. Tiene un PCL a Nasa. Sí. Eso isla mi padre, chaval. Pueblo al campeón, a por el chanclita. No está ahí. Ah, ¿dónde está el chanclitas? Muerto. Que está debajo del ma... No me sale. Ah, claro, es que tengo la distancia de visión al mínimo. Espérate. Tienes modo Game Boy ya puesto. ¿Quién está poniendo llamas? ¡Chanclitas! Tenemos que invitarle por Discord, ¿eh? ¡Hola! ¿Y qué? ¡Deja de cagar! Yo, yo te ayudo. ¡Deja de cagar llamas! Mira, mira, que todo son arbustos. Madre mía, papá. Iker, por favor, que me cabreo, tío. ¿Quieres llegar yo a quitar las... Sí, sí, tú vete quitando. ¡Fuego! ¡Demasiado! ¡Tú chaval! ¡Tú sabes que digas así! Pero, por Dios, ¿cuánto luta hay ahí? Ya está, una... Mola ver arbustos que vienen y desaparecen. Tienes que hacerte... Tienes que hacerte un aeropuerto, además, porque aquí no hay pa' este, va. Chicos, venir, venir a la central recreativa, por favor, si alguien me está escuchando. Sí, ya te escucho. Iker, vente a la central recreativa. Ya está, ya estoy aquí. Vale, voy a seleccionar el destino a la isla 4, ¿vale? Ahí puedo petar... Chicos, chicos, a la isla 4. Pero ahí puedo petar con... Entrar a la... Bueno, ahora, esperad... Esperaros que está cargando. ¡Mete a Discord, chanclitas! ¡No, que viene con venganza, que viene con venganza el chanclitas! ¡Chanclitas! ¡Ah, que quiere que va! Elika es la suicidado. Bueno, pues me quedo yo con su casa. Aquí no es... Eh, a qué isla voy. Aquí no os voy a dar permisos, ¿vale? ¿Pero en qué isla voy? Eh, a la 4, pero no os voy a dar permisos, por lo tanto, si queréis venir... Pero vamos, os va a ser inútil. Esta no es la de ayer. No, esta no es. Esta no es la de ayer, esta está vacía. Yo lo que quiero es volar un avión, pero es lo que me gustaría. No puedo construir. ¿Quieres un avión? Eh, sí. Vale. Tengo aviones que no me deja construir. Pues por ahora te voy a dejar aquí uno, ¿vale? A ver. Bueno, voy a dejarle un cataclismo a Iker y un avión a... A ver. Ahí llega un parazipi. Iker, ¿tú quieres otro avión? ¡Salta si quieres un avión! Espérate. Salta si quieres un avión. Sí, vale. A ver. ¿Y por qué no...? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Quién está? Eh, pues... Para mí mi idea sería hacer como una especie de Battle Royale privado. ¿Me entiendes? Pero si no tenemos permisos, no te podemos ayudar en nada ahora. No, pero simplemente voy a hacer unas cuantas cosas y ya está. No te creas que voy a hacer mucho. Voy a hacer como una especie de pisos picados. A ver. Que yo recuerde... Ya me he quedado pillado, chaval. No me lo podéis petar, o sea que intentad lo que queráis. No, no, si no. Yo voy a por tu amigo Iker. Pelea de titanes. Uy. Bueno, no se puede petar las cosas, ¿no? Abandonado la isla. Creo. El Iker. Ah, no. Pone que ha abandonado la isla, pero no lo ha abandonado. Espera, voy a desmutear a Iker. Iker. Desmuteate. Te salgo tranquilo, te lo digo, ¿vale? Vale, vale. Pero ¿qué pasa con tus cascos? Eh, no sé. Creo que se van a echar de juego, ¿eh? No sé, pero me estás... Bueno, muteate ya. Bye. Hasta luego. A ver. Vamos a perder la mierda este avión. A ver, ¿cómo se creaban las llamas? O sea, aquí, vale. A ver. Mi torina... No, no. Mi avión. Os podéis salir de la isla, porfa. ¿Ahora? Por favor, salíros de la isla. Es que quiero preparar un battle royal. Entonces me meto en la de chanclitas. Vale, pues métete en la de chanclitas. Iker, porfa, salte. Salte de la isla, si me oyes, claro. A ver, Iker, ¿ha hablado? Lo he hecho. Ya lo he hecho. Vale, te oigo un poco raro. Pero ahora se te oye mejor. No sé por qué. No, esta es chanclita. Ni idea dónde está. Aquí no se pueden crear cofres. Solo se pueden crear llamas. No, así. No, y cofres también, porque... Pueden crear cofres y llamas. Sé que les te enseño. Eh, no, Iker, tranqui. Y puedes crearte un cofre en el que sacan 20.000 minigams. Ya, ya he creado un cofre aquí. Pero dónde está el chanclita? No, ya he creado un cofre aquí. No, ya he creado un cofre aquí. Oye, voy a echar un mierdo, ¿vale? Ahora vengo Juanito Go777 ¿Vale? Juanito Go777 ¿Vale? Juanito Go777 ¿Vale? Juanito Go777 ¿Vale? Juanito Go777 ¿Podemos llegar? Chaval, qué pesado Tresa Qué pesado Juanito Qué pesado ¿Vamos? ¿Qué pesado? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¿Hola? 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 ¿Conoces a este tío? No. Vale, yo tampoco. ¡Estoy matando! Hay que expulsar de sí, sí, sí. Vamos a por él. Antes me ha matado y me ha robado el loot, entonces... Enretel, le voy a buscar un cofre con luz. Ahora venga con él. Vale. Porque me imagino que le ha puesto alguno, ¿no? Eh... Creo que sabe que hay algo, ¿eh? ¿Qué? ¿El Shard? ¿El Shard? ¿El Shard? ¿El Shard? ¿El Shard? Este pecado no se está... Eh... Como si estaba matando todo el rato. Si, 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 es un pesado este chaval El de nieve Ademas me ha robado todo el loot antes entonces Si, es un pesado este tío Hay que expulsar leo algo Ademas es un rato el chaval Ademas se esta tirando de dificios Iker, Iker Si? Oh yeah baby Come me boy, come me boy Come me boy Yeah boy Sipi, sipi ven Que? Oh yeah boy Pero no te pases que el tambien puede cogerlo Jejejeje Tu Eh 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 la torre del reloj, la torre del reloj De otro tío Le voy a levantar con granada de impulso Jajaja Ah no, no se muere Tu que? Malditos pesados Tu Cambiaros de equipo a Voy a cambiarme de equipo Y que les voy a decir que se salgan Hola Hola Aquí no hay nadie Vale, aquí no hay nadie Mira el 3 Hola Estamos en ese Y tu? Ha cambiado de equipo Esta en el No, esta en el 4 En el 4 esta tranquilita No, esta en el 5 No en el 5 No en el 5 también Hay equipo 5 Si, si Hay 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 equipo 7 Si Y equipo 7 No me borras ahora eh Ahora no eh Ahora no Tu quien eres? Yo soy eh Diosito dios Coño salte de mi puta isla Pero quienes son estos tío? Pero de que equipo son? No se, pero tengo aqui a uno hablando Es que no se quienes son estos tío Cámbiate a mi equipo tío Pero que equipo? Ah este esta en mi equipo Por eso no me puedo matar Quien es este? Son tu dios wey No en serio dime quien eres tío Pero en que equipo esta? En el equipo No se en que equipo estoy En el equipo 3 estoy Estoy en el equipo 3 Es este Cárgatelo Iker A eso hay le tan le trabilo Quien coño es? Quien coño es este tío? Quienes son estos? Tu porque no se puede eliminar peña de la partida? Que puto asco Juanito Go Quien coño es Juanito? Tu menuna rata 777 No 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 Me llama Juanito 777 Ya menuna rata Es el Es el Es la cuenta de mi padre Yo tengo otro en mi ordenador Que se llama Danigoku Youtube Danigoku Youtube Sí, sí Vamos a ver Lo suci te veo bien 140 bien Joder Y otras mil Yo que se quien es Si se me esta uniendo a todo el puto mundo No entiendo esto No entiendo nada Es que yo soy vuestro dios Y puedo verme cuando quiera Y como quiera Eh a ver Tu abandonamos La ponemos en privada y que no suena a nadie Si adios chaval Iker Si que te follen un poco Iker abandona Te jodan Menudo retrasado el pavo Menudo retrasado de mierda Tu me has borrado Si borratelo Pobre este de mierda Que tóxico El niño mas tóxico del mundo Que tóxico Novia mas tóxico En la existencia de equipo Me voy por unos amigos un rato va Vale vale Adios 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 Na 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 Que rata Vale vale Es que os he hablado Lo sé Lo sé Antes no mataba pico Bueno Es mas como que me disinquidado Y luego me ha robado todo el mundo Y luego me ha robado Y luego me ha robado todo el mundo Me llama El El No No Por Discord No porque si no con el Iker no podemos hablar Hombre a Iker ahora mismo se lo oye bien Lo único que se aleja un poco el micro Iker se te oye bien pero Como que me ha llegado Oye alguien me ha Iker a ti te sale que el móvil es poder 47 Si WTF Full vida XB Eh Me hace permiso Voy voy No voy a tardar nada Ane Ane Aaaa Ven Creo que ya tienes Eh No tengo móvil Yo tengo Yo no tengo campo Entry Yo me cambio de equipo A mi equipo Voy a bajarme el chat de voz tío Porque si no Iker lo digo super alto Pero le digo bien Iker ¿Pero por qué coño se cambia de equipo? Se he atrasado ¿Pero para qué se cambia? No te cambies Zip y ahora vuelvo No, no, no me cambio Iker ¿Quién no está? Iker ¿Sí? No te cambies de equipo que si no no podemos hablar Vete al uno Entonces tampoco nos podemos matar ReczięINK Ya está En el sitio Ya voy burlado Mirale el negro Yo estoy burlado Mirale el negro Está burla ¡Mira Leli! ¡Yo voy burlado! ¿Qué islas están? Esta es la isla que estaba intentando hacer antes, pero que nadie me dejaba hacer prácticamente. No me abráis el cofre que hay aquí arriba, vale, vale, sí, gracias. A ver, y como se... ya sé, Iker, como se crean las llamas. A ver. ¿Cómo se crean? Es súper raro. Coloco mi avión y me doy una vuelta para arriba. Lo guapo es que aquí se pueden poner correderas y todo. ¿Qué pasa? Lo guapo es que... ¿Qué pasa? Pasas hasta el nivel de batalla, ¿el qué?, luego me llevas a subir y pasas hasta el nivel de batalla, pero si no tienes el pase aún, ¿no?, no lo tengo, pero quizás es tarde, quizás, si me resisto en lo de Paypal y todo eso, y luego se me puede dar la sanción y todo eso, vale, dar unos duos, así a veces dar una mejora, no te importa, no, 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 Y me va a bajar un poquito el sonido del juego Sí, totalmente, Iker, 100% real Ah, que se ha metido gente dentro de... No, si lo he puesto en privado, no se va a poder unir nadie Soy yo Ah, soy yo, soy yo, que estoy con mi avión No, 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 era como... Sí, de escopeta, de escopeta soy yo Qué bonita, coba, tío Nos hemos rozado, leñez ¡Lucha entre aviones! ¡Aaah! ¡Rara, rata! Si miráis mi directo podéis ver lo que estoy poniendo en los cofres ¿Por qué me quedan los cofres arriba, tío? ¿Se puede ver el daño del avión? No sé ¿Has visto que no se pueda destruir los aviones o algo así? Eh, no, eso está quitado, que yo sepa Es que al final no podemos hablar Yo Hombre, yo puedo hablar con Silvi, pero Iker no puede hablar con nosotros Claro, Iker, tú tenías Discord al final Sí, yo lo tengo en mi ordenador En el ordenador de mi padre ¿Y podrías hablar con él ahora? ¿O no? Puede que sí, puede que no, no sé Es que claro, puede... Claro, es que Iker, tenemos un grupo de Discord creado Entonces te podrías unir y así Cuando estemos en PC y tal Podrías unirte a chat de voz Iker, ¿sabes qué podrías hacer? Sí Conectar tu cuenta en el PC de tu padre Ponerte el mando y jugar ahí No, porque es que mi hermano, imagínate, he jugado alguna vez ahí Y luego, no quiero que me eche Pobre Iker Pues, bueno Iker, tú míralo a ver si te dejan o algo así, pero no sé Míralo ahí, yo estoy burlado Míralo ahí, yo estoy burlado Yo, yo jamás Jamás en tus putos sueños, maricón de mierda Adiós, el abrio Iker, si miras mi directo puedes ver todo lo que estoy poniendo en los cofres y llamas y todo eso Mierda ¿Y has puesto como escopetas pesadas, cosas así? ¿Cómo? No, lo mismo ¿Has puesto? Estoy poniendo otras basuritas Qué cabrón, está por ahí viendo el directo del muy cerdo Que no estoy viendo el directo No, es el Zipi, el Zipi Cabrón Yo no lo estoy viendo Si, se te oye escribiendo en el... Porque estoy jugando con el ordenador Pero yo no veo el directo, lo prometo Ha caído a mí, mi gran, que ha caído Sí, soy yo Oye, poné una torre del reloj No Iker Oye, ¿por qué es por 47? Ya, yo tampoco lo sé Bueno, y me sale que tiene 8 balas de lanzacohetes No sería 130 en todo caso Sí ¿Has tirado otro edificio, Zipi? Yo he tirado ese, pero es que es para destruirlo con el avión ¿Te unes conmigo? Eh, sí, pero voy a destruirlo con otra cosa No, no, no No, no, mira, 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 tengo una idea En plan bombardeo, tú te pones dinamitas, te pones dinamitas en la mano, te subes a mi ala y me hispanas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, ¿cuánta maldita...? Vale, tengo demasiada agilanta Pre-preparado Pre-preparado ¿A qué ala? Eh, la que quieras Yo voy a preparar por encima y... No, no, no ¿Qué tal va la ala? Maldita ala Ya ha explotado todo, entonces es un poco inútil Decidme que no me habéis petado nada No, 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 a ti no Estamos... ¿Qué, mientras? Sí, necesitamos tirar como unos varios Vale, vamos a sacar otro edificio Yo ahora mismo estoy... Tengo dinamita infinita No sé por qué Pero ahora mismo... He hecho un bug o algo así Vale, no, no... Se div整ó Casi el escas Ya voy a mata Bájate, bájate Qué... Qué... Qué descoña ... Va a caer tranquilo al mar No No si yo lo impido Cosa que no ¡Eh! ¡Lo he impidido! ¡Bien! ¡Cabrones! No se tiran los aviones ¡Me hay que despararlo! ¡A la verga! ¡A la verga, macho! ¡No, mi edificio! ¡Ah, fuck yeah! ¡A la verga! ¡A la mierda, macho! ¡Hola! ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Tú veré retasado! ¡Mua, puede reaparecer! ¡No, no, no! ¿Por qué reaparezco aquí? ¡Os quedáis aquí! Ah, ¿sabéis que han quitado las granas de... ¿Cómo se llama? De impulso ¡Eh! ¡Las dos! ¿Qué dices? Las de impulso y las de choque Las han quitado En battle ¿Por? ¿Se las han quitado? No, en battle ¡Y ayer las usé! ¿Ayer las usaste? ¡Sí! Pero que no sea en patio Ayer eso, pero... No, no, no En partida ¿Estás seguro? Porque yo no... Yo no sé... ¡Eh! ¡Perdona! Estoy volando Mientras que tenga el efecto Y ni siquiera tengo el móvil O sea... ¡Eh! ¡Perdona! ¡Soy Superman! No, no, no No, no Eh, ¿por qué no... ¿Por qué no puedes trozar nada? Mira, César Soy Superman Mira, tengo este... ¡No! ¡Retrasado! Oh, fuck Vale, esto... ¡Tío, que me has petado Todos los putos cofres! ¿Yo? Esto se puede tapar ¡No, no, no! No se puede Sí Tío, al menos hazlo bien Te pasa nada A ti no te lo digo, maricona Vale, ya, ya, ya Iker, me cago en tu muerto Me ha muerto, lo loco Ah, puedo hacer todo lo demás, ¿verdad? Ah, vale Vale, ya está Bueno Que no se vuelva a repetir, ¿eh? Iker, ahora se me oye solo mi voz Iker ¿Sí? Te doy permisos, ¿vale? Y... Solo yo, todos Tienes permisos, ¿no? ¿Eh? Que si tienes permisos Ahora ya no Vale, ¿ahora? Ahora sí Vale, eh... Vete quedándome llamas Por dentro de las... Bueno, ya, pero no me hagas muchas, ¿vale? Vale, eh... Yo te las pongo... Eh... Vale Llamas y cofres Sí, también da dos cosas Vale, y... ¿Pongo las machotas o las malas? Espera Pon chetos y normales Normalicos Hasta... Almas blancas y las más legendarias Te dejo la que sea Pero muteate Porque ahora de repente me veo bastante doble Vale, vale ¿Y que si tienes algo importante que decirme Eh... Avísame Bueno... Bueno... ¡Gracias! 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 ¿Ha sonado por ahí como que un Super Mario se está tomando una seta? Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Que mierda! ¡Ratatatatatatata! ¿Ratatatatata! Pues haciendo un cofre con cien cosas. Nah, es coña, hombre. Necesitamos un aeropuerto, ahí lo dejo, eh. ¿Cómo se frena, chaval? Ahora, frena, mayúscula izquierda. Esto. No frena. Iker, qué bonitos cofres estás haciendo, hijo de puta. ¿Dónde? No, vamos, me está poniendo unos cofres con literalmente quince armas por cada cofre. Mira, 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 mira. Iker, desmuteate, anda. Ya. Puto cerdo. Sí, estoy poniendo como muchas, como muchas de nada. Hombre, muchas, no, lo siguiente. Lo siento, es que todavía no lo he probado, espérate, ya. ¿Pero cómo se frena? Voy a probarlo si es muy chetado, ¿vale? Lol, si es chetado, vale. Me pasa un poco. Un, un poco. Con un arma ya sobra. Bueno, vamos, mira lo de cofres que llegan aquí. ¿Cómo se frena? ¿Cómo se frena el qué? Eh… La planeta. Eh… No sé, frena. Es el problema. La cojo al vuelo, la cojo al vuelo. La cojo al vuelo, la cojo al vuelo. ¡Pues no! Vale una cosa, a este cuadradito no vale irlo, lo siento. Este cuadradito es de test Te digo porque es que Literalmente aquí hay Más cosas checadas que mía Pedro Acabas de tirar una lama entera Muchas gracias César Iker, voy a generar mazotrampas Vale Yo que sé Iker, desmuteate porque ya me está O sea, muteate Ah, vale Ah, que estáis cruzando Eh, ¿quién ha sido el gilipollas? Eh, ¿quién ha pasado? Que chaval, que guapo Esta, esta opción ¿Qué ha pasado? Que me has petado todo, mariquita Pero si estáis haciendo una torre ¿Para qué estáis haciendo? Pero que hacéis Mejor aquí ni entrar, eh Iker, como me pedes esto, te juro que te mato O sea Eh, eh, que me estáis parando Que yo disparo también Eh, yo quiero superglue Oye ¿Qué hacéis? ¿Has tenido avión? Eh, no te podemos pegar lapas Tío, maricón Tío, maricón Uy ¿Cómo se cambia de pasajero? ¿Qué? Que cómo se cambia de pasajero ¿Qué? No te entiendo nada Que cómo se cambia de pasajero en un avión ¿Pajero? ¿Qué coño es esto? Pasajero Ah, eh, con el control izquierdo Vale Vale No, no, no No quiero irme ahí No quiero irme ahí No, no Cuarto ¿Qué ha dicho? Voy a atacar esa torre No, no la pete No, no, no Tío, que me ha costado Mazdo No me jodas No, no, no Y el viste la he dividido No, no, no Y que estoy volando, no puedes lanzarme granadas No me afectan César, César, César ¿Qué? No, no, salta No, mi avión No, no, no Es un poco Es un poco Sólo te voy a sentir ¡E痩es! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Quien entra ahí está medio muerto, chaval. Yo, yo puedo coger. ¿Y si rompe la pared? ¡Le expulsaría! ¡Jaja! Lo siento, esto es chaval. ¡Que no me puedes dejar nada! ¡No, lao, lao! ¡Pegamos a la lava! ¡Hostia, que me ha matado! ¡Ea, caí un gnomo! ¡Eso es muy difícil de ver! ¡No, no, no, no! ¡Cajuntos! ¡Mierda! ¡Lo he hecho sin querer! ¡No me giraba! ¡No me giraba más! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Te lo prometo! ¡Déchappu! ¡I just win this game before! ¡No me giraba más! ¡No me giraba más! ¡No me giraba más! ¡No, pero no es justo! ¡Apuntando fuego! ¡Tenemos fuego! ¡Tesat! ¡Eh! ¿Qué? ¡Tesat! ¡Sin querer colocado tantos cofres! que si me puedas ayudar a romperlos estaría bueno de agua lo voy a romper con el bazooka he muerto madre de dios la puta pedazo llama hay buenas cosas, hay buenas cosas si, entonces, no olvides de ella no no no, tira tira tira, nos llevamos no si piso unido tu isla no te vayas para allá te cogeré si 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 uy me he chocado yo no te he hecho esto lo siento es que me he chocado oye yo me aburro que no estabas haciendo nada si squads, squads, vamos a squads tío si espera pero voy a manejar, puedo reventarlo abandonar pero puedo reventarlo puedo reventarlo a lo que te salga del choto ok 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 si pite voy a silenciar por chat de juego vale ok si hay A Iker no le silencias pero A este si ¡Me corro! ¡Que me mueres! ¡Hostia! Es así o gore Soy retrasados mentales Lo he intentado Al menos Yo también intenté subirme a la tirolena ¿Quién coño está viendo Ladybug? Que creo que es Ladybug ¿A quién estás viendo Zipotifote? ¿Yo? Sí ¿Por qué lo oyes? No ¿Quién estás viendo? Digo de... Pues estoy viendo a una persona que se va a convertir Dentro de un cadáver Así es verdad Me acabo de dar cuenta ¡No! Vaya partida Venga, aquí va a trabajar Si te lo puedo transportar Al lado de mí No, bueno, solo he llegado a pisos Chicos Eso no se hace Eso no se hace Esto no No, no, no No, no Dejas a tu equipo entero en hielo O en tus amigos te odian Pero luego se mueren todos Pero luego les haces un... Me he equivocado, Ibai Vale Oh, una caza Voy a ver Minecraft Hasta luego Mira, si cuelo eso Por eso... Por eso el regondrijo Me dais cinco pavos Mierda No, eso era una de prueba, ¿vale? Esta es la real Yo lo he convertido en un cadáver Sí Yo lo he convertido Yo lo he convertido Yo lo he convertido Ahí está Oye, la mira esta... Me brica la nariz, mazo La mira esta ha cambiado Sí, ha cambiado Y la visión no tiene una más aún Dejamos un patio No, apetece a mí Yo quiero subir de nivel Para luego Pero cuando te compras el pase Te reseteas de todo, ¿verdad? No ¿Qué me digas a salvar el mundo? Como te vayas a salvar el mundo Te juro que te meto un dedo por el culo, ¿eh? Y te va a doler Te lo digo Pues eso es lo que me dicen Eso es lo que le dices Todo, ¿verdad? ¡Puta mierda! Estoy en directo Insultos no, niño Oye Eso, chico, dejó una palabrota Sí, pero tú dijiste que me ibas a meter el dedo por el culo Ya, pero eso es un examen de próstata, puto ¡Ah, qué asco! Y luego dejan que... Y dicen luego que los médicos son buenas personas Luego me meto el dedo en la boca Y sabe acolacado ¡A acolacado en todo! Y me lo meto por la nariz ¡Bien! Aquí hay un coca lleno de verdad Coca, coca gratis por ser médico Eso es lo que dice Lurra Lurra, drogadito de mierda O un arma Vamos a jugar Voy a jugar modo no, ¿vale? Me voy a poner F1, F2, F3, F4 A ver Vieja escuela Aceptar ¡Oh! ¡Mirad la sensibilidad! ¡Qué sida! A ver, tengo que jugar Puta basura Voy a jugar Le voy a dar a la Q y voy a sacar la rueda del ratón, tío O sea, voy a jugar toda la partida así, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué le pasa al papel? ¿Al papel? Mira, póntelo Pinta el de construcción ¡Hostia! No, no, no hay huevos Soy una avioneta ¡Mira como huelo! ¡Mira como huelo! ¡Hostia! ¡Pero llena! ¡Hostia! ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Pero cuánta gente hay ahí! ¡Un esquad! ¡Nos de construir! La primera cosa que ha hecho ha sacado un aspirante ¡Suscríbete! a mi menos no sé si queréis podemos jugar minecraft de ordenador hostia se mata ya la sí que vamos a jugar minecraft de ordenador tenemos servers de starko y reír y quiero una preguntita porque mi skin en minecraft de pc es estar butter free pone que se llama estar butter free votar es el mejor starko y reír creo que lo debería de saber a no sé bueno sé en cv que estamos y quiero sí no sé es que no sé si no sé y ahora voy están llegando mensajes venga vamos y que conoces para él vale está bien